Lo hemos comprobado, no es una tesis, es que está demostrado que las personas afectadas que pasan por el proceso y luego acompañan y asesoran a las personas afectadas, es el mecanismo más infalible. Bueno, aparte del asesoramiento colectivo, el movimiento se fue consolidando, fue creciendo primero en Cataluña, luego Murcia, luego sobre todo con el 15M, afortunadamente explotó en todo el Estado, pero aparte del asesoramiento colectivo, evidentemente enseguida nos encontramos con los límites de una legislación que sobreprotege la parte fuerte y deja completamente desvalida a las personas más vulnerables. Entonces había que hacer otras estrategias aparte del asesoramiento colectivo, porque aparte de presentar escritos y negociar, bueno, descubrimos que los bancos tenían mucho poder pero que tenían un punto débil, que es su imagen pública, entonces así, haciendo simplemente acciones, piquetes informativos en las puertas de las oficinas, informando a la gente que entra y que sale, explicándole que sepas que este banco está estafando a esta familia, la está echando, no quiere negociar, cuidado porque te va a estafar a ti, etc., pues donde antes no querían hablar contigo, de repente aceptan reunirse con nosotros. Entonces, con ese asesoramiento, con esas acciones de apoyo, empezamos a conseguir cosas, pero entonces llegamos al momento en que empiezan a llegar los desahucios, ¿no? Porque claro, primero empiezan las ejecuciones hipotecarias que se han tardado un año, año y medio, pero luego empiezan a llegar los desahucios de todas esas ejecuciones. Entonces, también era impensable, o sea, otra de las pequeñas, nosotros en la plataforma así nos lo decimos, que más allá de que tenemos muy claro que hay unas reglas del juego que son injustas y que por lo tanto no vamos a ganar hasta que no cambiemos las leyes, también tenemos muy claro que hay que tener estrategias a corto, a medio y a largo plazo, porque el problema que estamos enfrentando es urgente y no puede esperar a que cambiemos la ley. Entonces, tenemos muy claro que tenemos una estrategia en el fondo que es cambiar la ley, porque mientras haya esta ley siempre vamos a estar desprotegidas, ¿no? Pero mientras no cambiamos esa ley no nos podemos permitir el lujo de no hacer nada, porque está nuestra vida en juego, porque nos quedamos en la calle, entonces, porque nos quedamos con deudas, ¿no? Entonces, hay que pelear, hay que pelear negociando con los bancos, pero cuando eso fracasa vamos a las administraciones, las administraciones si no responden llegan los desahucios. Entonces, ahí es cuando nos planteamos que había que empezar esa campaña de desobediencia civil, desde esa absoluta legitimidad que contaba antes Javi, ¿no? Pero una cosa es tenerlo claro y otra cosa es que la gente esté dispuesta a hacerlo. O sea, otra vez lo que decíamos antes, o sea, una de las pequeñas grandes victorias del movimiento es que hoy es normal paralizar desahucios. No solo es normal, es que está bien visto y miles de personas de todo tipo han participado alguna vez en parar un desahucio. Eso es una conquista de la sociedad civil, porque cuando nosotros empezamos, paramos el primer desahucio en noviembre de 2010 en un pueblecito de Cataluña que es la Bisbal del Penedés, eso era impensable, o sea, era una marcianada absoluta, pero no solo porque era extrañísimo, sino porque, otra vez, el tema del estigma social de la pobreza. O sea, que una persona afectada, que lo está pasando muy mal, que ya le cuesta verbalizar su problema, que encima se atreva a salir públicamente a decir sociedad, medios de comunicación, que lo sepáis, me echan de casa, me quedo en la calle, no tengo dónde ir, no tengo dónde poner a mi hijo y necesito ayuda, desgraciadamente, eso está cambiando, pero desgraciadamente, eso estaba mal visto en nuestra sociedad. Entonces, no era tan fácil que la gente se atreviera a hacer ese paso de exposición pública, y del riesgo, además, de enfrentarse a intentar parar un desahucio, pero siempre hay la posibilidad de que no lo puedas parar, con lo cual es una situación de mucha confrontación y de muchísima tensión. Pero bueno, llegó una persona a la plataforma, que también eso es muy significativo de la experiencia de las plataformas, y una de las cosas más hermosas también que yo haya vivido jamás, que llegó una persona, como muchas otras, totalmente alterado. O sea, llegó Luis, que decías, madre mía, este hombre se le ha ido, se le ha ido porque hablaba de poner bombas, de que saldría con los pies por delante, que a él no le echaran... Pero claro, Luis no estaba loco. Luis resulta que ahora es una de las personas más tiernas que he conocido en mi vida, más entrañable, y de los mejores compañeros que haya tenido jamás. Que ahora está, hace mucho que ha resuelto su caso, y está ayudando día sí día también al resto, ha creado su propia plataforma en su localidad, y es uno de los principales activistas de la plataforma en Cataluña. Pues Luis no estaba loco, a Luis lo habían enloquecido, que es muy diferente, que es lo que nos está pasando ahora. Porque a Luis, ¿qué le pasó? Le pasó lo que a todo el mundo, que tenía un trabajo, pagaba una hipoteca razonable por una casa razonable, separado con un hijo, pues todavía compartida, entonces, de repente, la crisis, no puede pagar la hipoteca, Cataluña Caixa se niega a negociar, ejecutan, con los intereses de demora, etc., le reclaman 100.000 euros, y le van a desahuciar. Y encima, va a Servicios Sociales a pedir ayuda, y él era uno de esos casos, que desgraciadamente no son anécdotas aisladas, que en Servicios Sociales no solo le dijeron que no le podían dar ninguna vivienda social, sino que encima, si se quedaba en la calle, que en su caso no tenía dónde ir, solo una caravana que le podía prestar un vecino, le podían quitar la custodia compartida de su hijo. Entonces, claro, en esas condiciones, Luis vino completamente alterado a nuestra reunión, lógicamente, razonablemente, yo también enloquecería si me dijeran que me pueden quitar a mi hijo. Entonces, creo que cualquier persona enloquecería si le dicen eso. Entonces, cuando a Luis le dijimos, bueno, antes de poner una bomba, vamos a intentar otra estrategia, si te parece, te apoyamos, intentamos parar esto de otra manera, lo paramos, lo grabamos en vídeo, lo colgamos en la red, y eso empezó a hacer que la gente se animara, que poco a poco se fuera replicando y afortunadamente con el 15M esto se expandió. Y además, claro, tiene mucho sentido, porque, digamos, entre la PAI y el 15M hubo un encuentro perfecto, ¿no? Bueno, además de que nos sentimos parte del 15M porque convocamos desde la primera reunión, desde la primera manifestación del 15M en Barcelona, pero aparte de eso, sí que fue un encuentro perfecto en la medida en que, por un lado, la plataforma necesitaba crecer y concretamente la lucha contra los desahucios necesita que sea lo más territorial posible porque hay que madrugar para irse a una vivienda a paralizar un desahucio, son siempre a primera hora, entonces eso solo se puede hacer con la gente del entorno, el municipal de la Penedes lo hicimos alquilando un autobús, pero claro, eso no es sostenible, digamos, para gente que no tenemos recursos, ¿no? Nos hicieron un precio especial, pero aún así no es muy fácil organizarlo, entonces hace falta que se organice localmente, ¿no? Entonces, claro, con las asambleas 15M que se crearon en muy poco tiempo en todas partes hizo que esa territorialización, ¿no? Que esa respuesta local fuera posible. Y yo creo que para el 15M también fue muy bueno el trabajo de la plataforma porque más allá de la primera expresión general de malestar y de indignación, cuando la gente quiso concretar en reivindicaciones concretas y en luchas concretas que nos permitieran a nosotras mismas conseguir cosas si el poder político no respondía a nuestros reclamos, pues el trabajo previo que ya había de la campaña de estos desahucios, de señalar el problema de la vivienda, de la campaña de nadación en pago, etc., pues el movimiento lo cogió como propio y lo multiplicó, ¿no? Con lo cual eso fue un antes y un después también de la plataforma.